No puedo manejar mis sentimientos, voy a ponerme mi disfraz No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular E iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad De pronto me detuve en tu mirada, amando sin amar Dulce Amor, hoy a las diez y media de la noche por Telefe Dulce Amor